¡Aaah! 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 ¿Cómo te fue? ¿Qué rayos sucede aquí? Un patrón marracho está sentado en la silla de un gran soldador. Y tú estás sentado en la calle imantado. Escucha, volveré y llegaré al fondo de esto. ¡Ay! Cuando te propones algo no te das por vencido. ¿Dónde hacen ingenmos como tú? ¡Piérdete, tonto!